Hoy os traigo al canal una nueva historia, en este caso, lo mejor de los dos mundos. Hoy os voy a enseñar cómo las diferencias aparentemente insuperables entre dos personas pueden ser el puente hacia un entendimiento y un amor mucho más profundo. A través de la música y los silencios compartidos, Valentina y David descubren que al derribar las barreras físicas y emocionales que les separan, pueden encontrar no sólo un camino hacia la comprensión, sino también hacia el cariño mutuo. Con todo eso, empecemos. Valentina, luchando contra los ecos de una relación pasada que ha dejado su autoestima en ruinas, busca renacer en un espacio nuevo donde su música pueda fluir libremente. En el apartamento contiguo vive nuestro otro protagonista, que en este caso es David, quien se ha encapsulado en el silencio tras perder a un ser amado. La música de Valentina en principio, un tremendo estorbo para David, inicia una conexión inadvertida entre ellos. La prima de Valentina, una madre soltera, introduce también en el film el tema de la soledad, reflejando que el aislamiento emocional no es sólo contradictorio, sino que también tremendamente innecesario. A medida que los muros entre Valentina y David se vuelven más permeables, la correspondencia a través de la pared se intensifica. Estos intercambios, llenos de sinceridad y apoyo mutuo, fomentan no sólo un entendimiento más profundo, sino una relación más cercana entre ellos. Mientras tanto, la figura del cuñado de David que ha perdido a un ser querido, en este caso, la novia de David, teje la temática de la pérdida en la trama, que contrafronta también con la soledad que enfrenta la prima de Valentina. El mentor, que en esta película es Paco Tows, tiene un papel totalmente crucial en la historia, ya que gracias a él, Valentina va a poder empezar su proceso de sanación y autodescubrimiento, y además la ayudará no sólo a superar su pasado, sino que además a creer en sí misma. Los días pasan y la audición de Valentina llega, un momento definitorio tanto para su carrera como para su crecimiento personal. Inspirada por su nueva fortaleza y los lazos formados a través de la pared, Valentina se presenta con una nueva confianza. Paralelamente, David decide abrirse al mundo y a la posibilidad de amar de nuevo. Este acto concluye con un encuentro cara a cara entre ambos, simbolizando la destrucción de las últimas barreras que los separaban, en este caso, las paredes, y dándonos a nosotros, los espectadores, un bonito mensaje. Y es que cuando te planteas conocer a alguien, si eres capaz de amar, respetar, compartir y confiar, un mundo de posibilidades y emociones están por llegar. Gracias. 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 Gracias.